Bienvenidos a un viaje épico a la isla de Socotra, donde la naturaleza se convierte en arte y la historia se entrelaza con la biodiversidad. En este video, desentrañaremos los misterios y maravillas que hacen de Socotra un destino único e inolvidable. Enclavada estratégicamente en el Océano Índico, Socotra emerge como un Edén surrealista, a tan solo 204 kilómetros de la costa yémeni. Su posición geográfica la ha dotado de una historia rica y compleja, siendo un crisol de civilizaciones a lo largo de los siglos. Adentrémonos en los exuberantes bosques de Socotra, hogar de la asombrosa sangre de dragón. Este árbol legendario no solo define el paisaje, sino que también ha sido utilizado a lo largo de la historia por sus propiedades medicinales y, según las leyendas locales, por su conexión con antiguos dragones. En el reino animal, Socotra es una maravilla evolutiva, desde el bullicioso vuelo de las aves endémicas hasta los reptiles que han evolucionado de manera única para sobrevivir. En este entorno, la isla es un testimonio de la biodiversidad en su máxima expresión. Más a la de la naturaleza, exploraremos la ricue sacultural de Socotra. Sus comunidades acogen a los visitantes con una hospitalidad sin igual, compartiendo sus tradiciones, arquitectura única y artesanía local que ha resistido el paso del tiempo. Desde las dunas de arena que se despliegan como olas, hasta las majestuosas montañas que se alzan en el horizonte, cada rincón de Socotra es una obra maestra natural que te transporta a un mundo de ensueño. Así concluye nuestro viaje por la maravillosa Socotra. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con aquellos que también sueñan con descubrir lugares extraordinarios. La próxima parada de nuestra aventura te espera. Hasta la próxima.